su primer saldo fue de 800 pesos y pues a un niño de 10 años 800 pesos era un billete que no sabía que iba a hacer con tanto dinero empecé a tocar con unos botes es más hasta la fecha le debo una basenilla a mi abuela se la despeltré a garrotazos y todavía no se la pago y gracias a dios ya me ha pasado una vez nos tocó una que nos pedían cuál era la que de estas de ahorita no 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 ya ya tiene tiempo de descuido papá o algo así tipo así llegó un camarada y se hagan porque no me toca una canción era así también hay que entenderlo le pide le quieren corrido o algo así de la de menea tu chapa no la podíamos tocar y no de repente si se pone uno a improvisar pero ya no es como usted vaya a pedirle un finche corrido al basbuño la chaquira por cuando pregada bajamos de tocar esa remota y me regalan una foto y dijo ya me voy y yo vine aquí por ustedes y el grupo grande todavía faltaba nosotros no era un grupo grande una vez nos tocó mire que estábamos en un evento y llega un otro dice no tiene corrido quiero puras cumbias no lo vamos a hacer ya no tocamos nos paramos y de repente que empieza la pinche bala estábamos tocando y empieza la balantera y siganle tocando nos daba mucha cura por la cuestión de que cuando el equipo de sonido se olvido la escalera del escenario y como se bajaba tuvimos que improvisar una para subir no para bajar ya lo nos valía madre no bueno 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 y gente como dicen los de la campana por ahí nos encontramos bendito sea mi padre y dios en otro episodio su futuramente favoritamente podcast ranchando en un episodio muy especial muy pedido sobre todo con otro integrante principal podemos decirlo de la encomienda la nueva encomienda o la encomienda y que como la nueva encomienda si quiere ahorita hablamos sobre como porque sí sí como fue el cambio de nombre pero pues aquí estamos soy aldo payán integrante por ahí de la nueva encomienda toco el acordeón y ahí hago la le hago la lucha a la segunda voz de repente hay para los que me conocen y los que no porque me conozcan verdad porque aquí estamos la gente que lo conoce lo conoce porque era que los pidieron a fregadera y no pues muchas gracias por ahí a la gente que estuvo comentando y pues aquí estamos mire gracias a ellos y gracias a usted por la invitación no no señor ustedes por el tiempo por ahí estábamos ya entre comentaba con su con su hermano que que nos tocó por ahí el viajecito que nos aventamos ahora oiga pues mire como quien dice sin sin nos estaba pidiendo la gente para para que viniéramos aquí con usted y sin querer queriendo coincidimos y gracias a dios nos tocó el viaje ir y andar juntos allá y regresar juntos y todo y aquí seguimos juntos bendito sea padre dios y muchas gracias al señor mire que por ahí mismo favor de saludos por ahí al compa meni que también anduvo juntos en el viaje por ahí y también para que lo siga la la raza ya hemos tenido por ahí colaboración con él y y también muchas gracias por la invitación y pues aquí seguimos no muchísimas gracias oiga y preguntarle oiga cercanos por hita un tema cerca de la música y usted es como que el principal que empezó el grupo ya podemos decirlo o fueron juntos a la papá mire es que lo que pasa que pues se puede decir yo hay que empezar en eso yo empecé en la música como desde los 11 12 años en la secundaria empecé a aprender verdad y eso ya cuando yo tenía 15 iba a cumplir 16 años yo me me perdí de la casa me fui a un grupo pues la emoción verdad un grupo más grande y me invitó y pues yo me fui y gracias a dios aprendí mucho de allí me tocó conocer muchos lugares por todo el país sí señor y era cuando andaba la música duranguense cómo se llamaba el grupo se llamaba la flota de durango por ahí saludos a algunos de mis compañeros de ese tiempo que me van a ver gracias a dios bueno antes de ahí estuve en más grupos cuando yo empecé teníamos un grupito que se llamaba la conquista de durango ahí fue donde empezamos a ser pinino después tuve otros compañeros a tentación a la cranera igual saludos a todos los compañeros que han ido haciendo equipo conmigo con el paso del tiempo y ahí brinqué al otro que ya era un grupo más reconocido en ese tiempo la flota de durango que andaba de moda que los primos de durango ponzoña musical los paisas de guanaceví capaz y todos ellos nada más que lo que es los paisas ponzoña de geomusical todos ellos éramos de la misma compañía trabajábamos juntos qué compañero en entonces era american show latin latin power music que todavía existe ahí anduvimos y gracias a dios ahí aprendimos de esto pero nada más que pues igual en ese tiempo como que fue bajando y y pues pasan detalles y entonces pues se fue bajando el rollo y ya pues yo me aparté cuando empezó como bueno no sé si sea la palabra pero empezó a caer el 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 capaz el capaz el capaz el el duranguense pues si en parte pero es que es como todo mire es que uno lo que trae como nosotros somos de la sierra uno lo que uno trae es la música de la sierra y pues del modo que se hace pues es lo que sonaba trabajábamos en eso pero pues uno trae a sus gustos yo recuerdo en esos tiempos los morros del norte sacaron las dos botellas de mezcal y pues el duranguense estaba en su apogeo pero las dos botellas también estaban en su apogeo y ajá entonces pues uno dentro de uno sentía lo que le llamaba pues entonces ya cuando pasó esto pues yo me regresé allá y me entró la inquietud o sea yo quería formar un grupo pero llegar a donde se pudiera o como fuera pero a base de mí o sea no no me no me gustó mucho la idea de llegar a lo hecho a lo hecho y y como decir no pues a lo mejor los demás compañeros van a decir no pues este yo cuando ya estaba o no no la perreo así entonces yo dije bueno yo quiero uno donde yo la perreo desde abajo si la pego para arriba bien y si no pues hago lo que puedo pero a base de mí del modo de que lo mucho o poco que se hiciera pues iba a ser todo lo que fuera dependiente de usted pues si esa era mi idea y pues ya empezó empecé a mover ahí el rollo y pues ya mi hermano pues ya empezaba a hacer sus pininos también en la música pues y eso verdad porque él no les platicó verdad ahorita en en su episodio pero pues oye les platicó de que yo lo lo volví músico y que le gustaba el fútbol pero no les dijo por qué dejó el fútbol verdad o sea que cuando yo lo llevé a tocar su primer tocada sí señor pues tenía mucho unos 10 años y su primer saldo fue 800 pesos y pues fue un niño de 10 años 800 pesos era un billete verdad que no sabía que iba a hacer con tanto dinero entonces pues entonces dijo acá por el fútbol no gano nada y pues como que ya empezó a ir viendo entonces ya para cuando empezamos ya el grupo este pues ya ya y le daba al al bajo sexto más y pues yo da cuenta que yo en lo que empecé pues yo yo cuando no era músico yo tocaba teclados y eso cuando usted recién empezó cuando yo empecé a tocar empecé a tocar con unos botes es más hasta la fecha le debo una basenilla a mi abuela se la despeltré a garrotazos y todavía no se la pago en caso que yo empecé también siento que de muchos músicos empezamos con la batería como que no sé por qué nos llama la atención ahí verdad parte de ahí pues ajá entonces yo empecé con unos botes cuando yo vivía en la sierra ya después empecé con una de veras y así pero después un saludo especial por ahí a mi tío Lupe Payán que él fue el que me empezó a enseñar mis primeras notas en un piano y ya de ahí me fui agarrando y ya pues me gustó más eso el tema ese ajá y ahí me agarré y fue ya cuando empecé en lo duranguense y eso ya después a base del piano pues ya agarré el acordeón de teclas y empecé de hecho yo empecé con el acordeón de teclas estaba usted en su perdón que lo interrumpe en su en su podemos decir etapa del duranguense cuando agarré el acordeón o fue después no de hecho ya desde el duranguense yo mi papá tenía un acordeón y ya lo agarraba ahí en ratos y así y ahí le di pero luego ya me entró la inquietud yo quería de botones y me cambié de botones y duré un tiempo chambeando con de botones pero el área de trabajo de nosotros más que nada lo que rifa es el de teclas y a mí en lo personal también me gusta más el de teclas la única diferencia que no me gusta es de que pues es más pesado y cuando es varios ratos pues se cansa uno más pero pues en sí la que manda es la gente y pues uno tiene que usar el modo de complacer y como ustedes de donde vienen me imagino yo pues es de la sierra y lo que es el acordeón de teclas bajeadito pues es meramente ándele sí exactamente entonces pues ya nuevamente ahorita andamos con de teclas pero saludo por ahí a los compañeros cuando recién empezamos el buen Balta, compa Mike, compa Pepe y compa Juanito empezamos el grupo verdad anduvimos un tiempito y era lo que decíamos referente al nombre se llamaba grupo encomienda nada más entonces llegó un momento donde pues ya ellos tenían su vida dedicada en cierto modo a otra cosa o algo y decidimos pues más bien ellos decidieron que pues que no querían seguir con ellos ajá o sea lo que pasó pues a lo mejor tal vez fue saliendo más trabajo así y pues a veces les perturbaban sus labores o algo ya no era nada más de que ellos lo veían como que nosotros lo queríamos dedicar a eso y ellos pues no estaban o sea ya tenían su vida en otra cosa ándele ándele entonces pues ya ellos se apartaron verdad entonces bueno el buen Pepe si siguió un tiempo todavía más con nosotros y Juanito pero ya poco a poco se fue pasando el tiempo y y ya nos quedamos nosotros solos empezamos a buscar compañeros y pues que un cantante aquí un cantante acá y de repente nos salía y empezamos a batallar y y que hora otro y otro y el caso que nunca sobresalimos porque pues cambia la voz y hay que empezar de cero cambia esto y otra vez si si es algo que mentaba ya lo he mentado a lo mejor en otros episodios de lo que eso lo mencionó Pavel de de Alegres del Barranco que un grupo el por qué el por qué le gusta tanto a la gente es a lo mejor el cómo embonan todas todas las gestas y si usted le quita a un bajista si le quita un baterista pues es volver es un grupo completamente diferente pero déjenme le digo algo por ejemplo si un sale un bajista sale un baterista si cambia gran algo pero de a todos modos si está la voz original o en sí el estilo de nosotros el acordeón original por ejemplo los Alegres del Barranco yo siento que dice sale Pavel a lo mejor entra alguien que toque similar pero no va a ser Pavel entonces como que no es exactamente igual pues qué es lo que le acaba de pasar a estos señores de arriesgado ya me imagino que es un ejemplo ándale así es un ejemplo entonces es a lo que voy yo entonces nosotros lo que decidimos cuando teníamos problemas pues él ya cantaba ahí le segundiaba a los que entraban y así decidimos pues aunque cantemos feo pero vamos a cantar nosotros y poco a poco pues le va a ir gustando a la gente y pues igual uno va a ir mejorando y así pues por ejemplo si hemos tenido dos tres detalles que hemos seguido cambiando de músicos pero las voces han seguido siendo y entonces ya de ahí para acá se ha empezado a reconocer un poco más el trabajo porque ya la gente identifica y la voz y me imagino que también por la imagen que son como hermanos sí nos identifican y ya pues es como hemos logrado un poco ir siendo más conocidos del modo a lo mejor cantamos más feo que otros cantantes que hemos tenido antes puede ser pero del modo que sea la cosa es de que ya creamos un estilo o sea la gente ya nos conoce sí señor y antes pues entraba un cantante unos días ya la mujer estaba identificando y luego pues ya entraba otro y ya cada hijo pues ya era muy drástico era diferente ajá entonces ya ahora pues a veces le cambia uno hasta de estilo porque nos ha tocado gracias a Dios hacer duetos con diferentes grupos y a veces que de otro estilo pero vean pues la voz sigue siendo la misma entonces ya identifican o el acordeón o algo entonces trata uno de las canciones darles un toque personal para que la gente la escuche y diga ah pues es de ellos que es como siento yo lo más importante de una agrupación pues que no importa si canta bien bonito o canta bien feo sino que cante propio porque a lo mejor hay personas y lo comentaba con otras personas que cantan bien bonito pero que cantan no sé vamos a poner que cantan igualito que Julián o sea quieren imitar y a mí me toca mucho conocidos y respeto cada agrupación cada quien decide cómo trabajar pero a mí en lo personal por ejemplo a mí me gusta donde tocamos si vamos a tocar por decir dos horas la mayoría de los temas que sean de los de nosotros para que la gente los vaya conociendo y hay veces que la gente no le responde porque no conoce los temas y usted le avienta puros temas que la gente conoce y los va a tener identificado pero cuando lo van a conocer ándale y puede tener igual trabajo todos los días porque toca todas las canciones de los alegres todos los de los canelos todos los que andan pegando de arriesgado pero cuando van a conocer una suya entonces a mí me interesa mucho que me responda a veces menos la gente pero gracias a Dios ya con las que nos han alegrado a conocer ya que llegamos y que nos las piden que llegue usted y que oye tocame tal canción de tal grupo pues sí está bien verdad a mí me pasó un caso una vez tocamos en una graduación señor y teníamos a toda la gente cantando y uno de mis compañeros me decía oh mira que chulada hermano y que cara verdad y yo pues está bien verdad pues se siente bien pero yo le decía emocionate cuando canten uno de tus temas así y gracias a Dios ya me ha pasado ya me ha pasado que cuando le piden a uno una canción de las de uno y que la canta la gente o algo así se siente mucho muy bonito ¿por qué? porque quiere decir que hizo algo bien ándele y que ese mérito es suyo pues ándele que esa composición porque también compone usted sí entonces el trabajo de que es del componer del tocar y el sello que le pudo a esa canción pues ya está completamente suyo ándele claro tiene uno que tocar una que otra de las canciones conocidas y todo no va a tocar puro suyo verdad pero me ha tocado varios grupos que tocan bien mis respetos y tienen buenas canciones y es rara la canción que escucho cuando están tocando en vivo de las de ellos ándele ese es el y sí pues yo veo tienen la gente contentota y tocan hora y tocan mañana y sí sí pues cada quien me da mis respetos pero yo en la persona le digo no yo sí quiero que conozcan lo mío que me contraten más que nada por lo mío por usted y sí me ha pasado por ejemplo antes llegaba gente y oiga pues es que ando buscando un grupo voy a tener una quinceañera o algo así no traemos mucho dinero pero pues me dijeron que aquí hay un grupito ya desde ahí empezamos mal ¿por qué? porque pues ya no puede cobrar usted lo que es porque pues no hay mucho dinero y pues ya y si usted accede en ese ratito usted lo van a conocer a lo mejor no mucho por las canciones sino por el no pues el barato ajá ándele o algo y no no porque cobre uno mucho sino porque simplemente ya ahora con el paso del tiempo llegan oiga voy a tener una quinceañera y mi hija quiere que toque la nueva encomienda ándele entonces ya allí oiga usted se defiende ah sí pues yo voy a su fiesta pero yo yo cobro tanto ándele y si la gente de verdad quiere que usted vaya se le va a pagar tampoco se va a pasar de lanzana pues la fuerza quiere que vaya le va a cobrar tanto ¿no? simplemente lo que es exacto porque muchas veces la gente no quiere pagar lo que es es un tema yo creo que que lidian los músicos toda su carrera casi pues tú y yo sí es que de cuenta que la música es un trabajo ¿cómo no? simplemente ahora que fuimos a Culiacán ¿cuánto no se gastó en todo? o sea entonces esa inversión que usted está haciendo y luego viene acá y ya gastó en eso igual fue otra parte o algo y ¿cuándo va a recuperar su dinero? entonces conforme usted va haciendo méritos la gente tiene que ir valorando su trabajo ir viendo y tiene usted que ir subiendo su precio ¿por qué? porque por lo mismo está invirtiendo y porque simplemente un aparetito, un acordeón ¿cuánto no le cuesta? exactamente es lo que mucha gente no ve a mí me ha tocado personas de que ah que un acordeón sí o sea yo sé hay acordeones económicos y todos empezamos con ellos lo que sea pero ya conforme pasa el tiempo usted quiere un instrumento para dar mejor imagen mejor calidad y todo y cuestan un billete entonces mucha gente pues lo ve en un acordeón ah sí un acordeón rojo y luego ve otro que no es de buena marca es rojo ah son igualitos hay un acordeón igualito pero pues la verdad no es muy diferente el trasfondo uno se esforza mucho por comprar un instrumento por darle mejor calidad a la gente y todo o equipos de sonido lo que sea entonces pues todo cuesta entonces igual la música tiene que costar y es lo que mucha gente no valora no entiende y otra cosa que a usted cuentamos el tema de los instrumentos y el tema de las inmersiones a usted no van y le preguntan si quiere que se baje tantito cuánto es lo menos por el acordeón pura de edad exacto no en cuenta usted llega a la tienda cuánto cuesta todo el acordeón te vale cien mil pesos oiga pues hágame el paro porque nomás traigo ochenta no le van no no una madre que le van a ponerse acá exactamente entonces pues no se puede así es eso y luego es que es como todo hay mucha gente mi respeto es que se porta todo a dar y hay mucha gente también le toca uno clientes de todos también ha tocado clientes de que estamos tocando verdad y usted sabe o sea la regla del músico normalmente o sea cada quien lo maneja diferente pero por ejemplo si toca cuarenta y cinco minutos y descansa quince una vez nos tocó en una ocasión que era gente conocida estábamos tocando y los quince minutos por ahí y una muchacha se acercaron a bailar bueno pues vamos a bailar una canción y se acerca el de la fiesta y oiga dice lo que están bailando me lo van a descontar o qué pero espérese cuando nos contrató el sí nos pidió descuento ándale y ustedes le dieron la atención y sí pues somos conocidos ahí o sea por bailar una canción me van a descontar lo que están bailando o sea estoy en mi caso no le está quitando usted nada exactamente nada muchas veces les toca a uno a veces de más una canción dos cuando uno está a gusto también dos tres o más y esas no se las cobra usted no pero a veces que está uno a gusto con la gente igual hay clientes que me ha tocado que está uno tocando y sabe que ahí le va lo que quedamos y a veces y ahí le va tanto más un tantito o a ver con lo que es como sea pero el caso es que quede uno con la gente contenta exactamente igual cumplir las cosas como son nosotros no somos de que nos gusta andar llegando por ejemplo llegar tarde o o que exacto todo exacto exacto o sea lo que es un profesionalismo cuando la gente que el cliente se porta de mal modo o algo sabe que ya cumplí mi compromiso y ahí es pero o que ya está uno aquí que déjenme la más barata ya vinieron si pero yo le toqué las cinco horas que habíamos quedado ya estoy más cansado entonces ya mi trabajo ya de ahorita en delante si lo quiere mi compromiso ya lo cumplí vale más si señor y no la gente no pues ya están aquí déjenme la más barata y yo creo que eso es de todo el pinche tiempo o como puede usted evitar eso en un tiempo no pues yo siento que son cosas que no se pueden evitar porque la gente hay clientes de todo pero por lo mismo es a lo que voy usted trata de ofrecer que conozcan su trabajo o algo ya cuando quieren su trabajo se lo van a pagar como usted lo cobra lo que es exactamente y ya no no se va a topar tanto con eso porque a lo mejor se le van a poner exigentes pero usted está ganando lo que es entonces pues no le hace que se pongan exigentes el cliente pero que pague lo que es y de otro modo se le ponen exigentes y aparte le están regateando y luego no le quieren pagar lo que es y todavía lo regañan pues ahí sí está es una ventaja de madre casi igual mucha gente lo que no entiende que no es uno rocola que le pone la rocola le echa la moneda y le busca la canción que quiere y uno pues no es trabajo pero o sea trae si se sabe tal vez muchas canciones pero por ejemplo va a una área va a otra área y ya es diferentes canciones las que les gustan va a otra y es diferente y para aprendérselas de todos lados pues necesitaría estar yendo mucho a muchos lados pero cuando le toca unir a lugares que no ha ido nunca de repente de repente le piden peso pluma y pues no cuando chingera no no pues también y sí sí hay gente le ha tocado una vez nos tocó una que nos pedían cuál era la que andaba pegando en ese tiempo cuál sería de esas de de estas de ahorita no 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 ya tiene tiempillo pero era así de esas de de pop ay cabrón de escuido papá o algo así tipo así llegó un camarada y dice oigan por qué no me tocan no me acuerdo cuál canción era pues también hay que entender no la chinga no me pide a Shakira un corrido o algo así ay cabrón es que lo que lo que trae cada quien la menea tu chapa no la pedían no la podíamos tocar y no la no pues cómo chingada no pues es que pues póngale que pues de repente si se pone uno a improvisar pero ya me chingada es como usted vaya a pedirle un pinche corrido al vas buño a la Shakira pues cuándo fregada no hombre oiga y un tema que quería preguntarle usted es de allí de Tepehuanes bueno han radicado mayor parte de su vida en Tepehuanes sí oiga pero también me entranos con su hermano que les tocó por allí lo que fue el tema de una guerra muy fa que fue aquí en Durango sí y qué tanto preguntarles yo les afectó como músicos porque bajó mucho el tránsito simplemente por decir nosotros de que vamos de aquí de Durango hasta Campanilla pues nosotros preferíamos rodear acá por el lado de Basís entonces me imagino que no éramos los únicos que mucha gente prefería o buscar el otro lado o simplemente no pasar allí sí pues mire cuando empezó eso de hecho yo todavía andaba acá en el otro grupo cuando recién empezó lo de la guerra y eso y no me afectó en sí al principio mucho porque pues yo allá de hecho con ese grupo no toqué ni una vez por esa área siempre andábamos fuera entonces pero ya cuando regresé ahí y eso pues estaba la guerra en Zapojeo y gracias a Dios a nosotros nunca se nos molestó para nada conocíamos personas de un lado personas de otro lado pero ellos las personas esas que si llegan a ver esto pues yo les mando un saludo porque tanto de un lado como de otro saben que uno hace su jale y a lo que se dedica y igual mis respetos para cada persona si entre ellos hay o hubo problemas malentendidos pues ya era cosa de ellos uno no tenía que ver ni con uno ni con otro pero en sí pues en ese tiempo fue cuando recién empezábamos nosotros con el grupo que era cuando como les decía ahorita que se llamaba grupo encomienda ya cuando empezamos de nuevo otra vez que ya dijimos pues ahora mejor la nueva encomienda porque ya está más renovada no de que porque personas más jóvenes o lo que sea sino por nuevos integrantes nuevos integrantes y a lo mejor pues un estilo más formal como decías sí pues ya empieza a crear uno y pues no en sí no nos afectó tanto en ese aspecto porque todavía no teníamos mucho trabajo por decir fuera que tuviéramos que andar cruzando de un lado a otro a otro no nos molestó para nada igual pues nosotros para ir a nuestro rancho teníamos que salir de supongamos de con un bando y llegar a con otro nosotros íbamos a nuestro rancho a lo que íbamos a ver darle vuelta a la casa lo que sea negocios y no nunca se nos molestó ni de un lado ni de otro lado pero pues sí afectó en sí supongamos la cuestión de que pues no había mucho trabajo porque no mucha gente quería hacer fiestas tal vez no me importaba carajo en aquel entonces era de que la gente no sé si les tocaría por allá también el toque de queda allí en Santiago porque era lo más feo si de repente pues más bien si de repente avisaban que iba a haber balacera o algo y ahí en tupehuanes y pues o se le agradece a la gente que avisaba de modo que sea porque pues había modo de por ejemplo los morrillos que estaban en el teléfono y los recogía los morrillos y pues ya nomás no salir y ya pues uno sabía que pues uno como quiera que sea no tenía problemas y pues lo que sí tratamos en ese tiempo no involucrarnos en cuestión de corridos como por ejemplo ahorita pues hemos hecho corridos de mucha gente pero en ese tiempo que estaba la cosa así por lo mismo más bien que por respeto y por no ofender a ningún lado en ese tiempo pues no hacíamos gran cosa de corridos en ese tiempo pero tampoco los tocaban porque pues no era de que íbamos y era a un lado y tocar de allá y luego ir al otro y tocar de acá tampoco no mejor decidíamos no mezclar mucho eso y ahorita sí gracias a Dios vamos y tocamos donde sea corridos mismos que nosotros hemos hecho incluso de personas que no vieron en ese tiempo en esas cosas y así pero pues ya gracias a Dios todo ha pasado y nosotros no los hemos hecho con afán de ofender a nadie de ningún lado sino que simplemente se nos pide el corrido se nos paga nuestro trabajo pues es un servicio es un servicio igual pues normalmente cuando hace un corrido le cuentan una historia más o menos de qué quiere que trate uno trata de poner lo que es no nos gusta si nos ha tocado otro tema que quiero tocar nos ha tocado gente que oiga cuánto me cobra por un corrido no pues le cobro tanto pero quiero que le ponga que yo acá y uno sabe que no es verdad entonces pues bueno pues si me pagas se lo pongo pero nos tocó un caso mire dice el corrido al camarada y todo en el rancho iba a mencionar que tenía vacas que tenía caballos ranchos cuanta madre ¿verdad? y no tenía entonces no pues no sé si tenga o no el caso que se le hizo mucho pagar un corrido o sea pues para una gente millonaria pagaron un corrido tampoco no lo estábamos cobrando gran cosa ya le costaba vender unas dos tres vacas a lo mucho menos o si son finas con una vaca con una tiene entonces pues no le costa nada entonces nosotros somos muy muy cuidadosos en una cuestión nos mandan a hacer un corrido de qué trata el corrido muchas veces hay veces que son corridos que para recordar a alguien que ya falleció o algo ¿verdad? entonces ya uno ve de qué trata la historia incluso hasta hemos hecho sin cobrar o a veces nada más cobra uno los gastos del estudio o algo ¿verdad? ya que trata de que quiero presumir que esto que le otro bueno pues tiene billete para presumir pues bueno le cuesta el corrido tanto ¿verdad? o sea que tiene uno que ver también de qué trata para poder cobrar el corrido y es lo que mucha gente no pues es que quiero un corrido pero pues no no quiero que me cueste pues casi casi ajá igual pues como le digo y del tema del corrido de ahora que se aventó para allá oiga ¿es reciente o ya lo habías ya pues sí ya tiene tiempo con él? pues sí de hecho ya ya tiene tiempito ese corrido yo lo hemos grabado anteriormente pero nosotros salió la oportunidad y así y es bonito o sea porque por ejemplo vamos a hacer el dueto con los varones pues normalmente pues vamos a hacerle un corrido de ellos de los de los varones ¿verdad? porque pues son más conocidos y así entonces nosotros no nos gustó la idea o sea de uno de nuestros propios temas para que se vayan dando a conocer para que para que ir sobresaliendo sobre lo mismo de nosotros sí entonces pues ya se presentó la oportunidad de acomodar algo allí y pues gracias a Dios que se logró y pues mire pues ya anduvimos allá y todo a gusto esperemos que no sea la última vez la primera ya fue gracias a Dios ir a seguir echándole ganas poco a poquito y pues de aquí para el real eso de de ir a pues acervando y más con esos señores pues me imagino yo que también son como peldañitos que van contando como para su carrera y claro que sí porque no no es porque decir que uno que esto que el otro pero pues no es fácil no cualquier grupo que digamos no pues yo sé que aquí en Durango hay muchos grupos que sí se han tenido la oportunidad y saben que que está padre ir ahí a grabar pero por ejemplo veo del área con nosotros de esos lados yo siento somos el primer grupo que que tiene la oportunidad de ir para allá y y pues sí grabar con los varones pues es un grupo más conocido y y pues allá para el área de nosotros que es región sierra todo eso es la música que rifa estilo canielos estilo varones y todo eso y pues más que nada pues le da uno aparte de de un alce a su carrera le da un tipo gusto a la gente ¿por qué? porque ah caray pero en estos morros de acá con los varones o sea combina dos más aparte como lo dicen que uno en su tierra nunca es profeta entonces pues muchas de los trabajos que nosotros tenemos son fuera si tenemos de repente mucho trabajo a veces hay en Tepehuenes con gente de ahí que ya son clientes familia o lo que sea también pero no gran cosa o sea yo yo si si me inclino a la cuestión de que le hablan a uno mucho de lugares fuera entonces de eso se trata de ir saliendo fuera para ir a conocer su música fuera si señor no a otro lado porque por ejemplo en los veranos o en diciembre que viene gente de Estados Unidos es de ahí pero no radican ahí entonces lo escuchan a uno tal vez por internet o algo ya ahorita todo es muy muy globalizado entonces ya sabe yo voy a ir para tal fecha y le hablan a uno para apartar su fecha y a veces suena fiestas ahí mismo en Tepehuenes y así pero de la gente que realmente vive ahí que está de planta ahí no es mucho el trabajo que tenemos con ellos si hay personas que gracias a Dios nos apoyan nos siguen y mayormente para la sierra para la sierra sí me respeto pero ahí en Tepehuenes cuando más trabajamos es en temporadas que viene gente de ahí mismo pero que radica afuera y hace su fiesta como que del otro lado es lo que me ha tocado por ahí ver que viene como que para las ferias para muchas cosas así no oigan es cuando viene mucha gente del otro lado sí hay gente pero bueno lo que es el verano se llena de hecho la feria es en noviembre pero viene más gente en verano o en diciembre a veces también en diciembre se pone bien y gracias a Dios que son fechas que no nos falta el trabajo y pues gracias a Dios ahí la llevamos ya antes trabajamos como quien dice diciembre y agarramos vacaciones hasta verano porque era raro de ahí en delante lo que trabajaba pero ya ahorita gracias a Dios este año este año y yo dos o tres años van que tenemos temporadas bajas pero no igual que antes ya poco a poco va cambiando la cosa y al igual poco a poco ha ido pudiendo cobrar un poquito más e ir cosechando porque pues también invertir en instrumentos en tiempos de ensayo y todo y seguir cobrando lo mismo y lo mismo y lo mismo la gente no lo entiende pero es como cualquier negocio usted ponga un negocio de lo que sea de vender gorditas de lo que sea y de primero la va a perrear porque nadie conoce su negocio ya al rato van los de la nueva encomienda y comen ahí y luego ya van para Tepehuanes y le dicen a otro conocido ya fuimos a unas gorditas que tiene ahí mi compa y están bien buenas y al rato va a venir oigan me dijeron los de la nueva encomienda que aquí y poco a poco va a ir creciendo y al rato ya va a vender gorditas de amparo y a lo mismo bien vendidas pues a lo mejor como dice usted ya con un mérito un poquito más alto y ya tiene usted como que la flexibilidad de ajustar su precio si exactamente porque ya conocen su producto y si lo buscan es porque les gusta igual uno en la música así es tiene que ir acomodando el producto porque por ejemplo mucha gente me dice ¿por qué cambiaste el acordeón de botones? que a mí me gusta más el de botones que a mí me gusta más el de teclas bueno uno tiene que acomodarse a su área entonces pues más que nada si el área de nosotros es lo que les gusta entonces pues tiene que crear un estilo que claro le tiene que gustar a usted pero aparte tiene que ver qué estilo es el que más se acomoda a su clientela entonces si usted no le da gusto a su cliente pues no lo van a contratar entonces si usted está haciendo algo como con las gorditas si no le gusta a la gente pues no le van a contratar entonces tiene que darle a lo mejor le gustan a uno mucho pero pues uno no se va a comprar un solo exactamente es lo que yo siempre he dicho que a veces dice no es que a mí me gusta mucho esa canción pero pues a veces la toca y si a la gente no o algo es lo que nosotros tenemos mucho cuidado de que cuando tocamos o ensayamos o así las canciones igual tratar de tocar por si si vamos a tocar una canción que es conocida a veces muchos grupos la tocan tratar de meterle algo diferente para que la identifiquen con uno o o tratar de no tocar por ejemplo muchos se enfocan como le decía ahorita tocar todo lo que está pegando a veces también uno tiene que meter una que otra de las que está pegando pero tratar de meterle de lo de uno no tocarle exactamente como le está pegando a fulano aunque sea la misma canción meterle a veces dicen no ya la cochiniaste porque así no iba pero en fin uno no la está usando para uno sino como para hacer a la gente como relleno por la cuestión de que de que la gente a veces está pidiendo lo que está sonando lo que está pegando entonces uno en sí lo que le interesa en sí en sí a mí lo personal es de que conozcan las canciones mías que eso que está poniendo usted de la canción que está pegando pues es una parte mínima de lo que está tocando Anderle exactamente claro que dentro de ahí tiene que ir relleno de canciones que la gente conoce y todo y a veces también uno graba canciones que ya son conocidas de otros músicos o algo a su estilo por lo mismo ir ganando gustos incluso nosotros hace poco sacamos un álbum e hicimos una votación en plataformas de que mencionaran canciones que les gustaría que se votaran y le dimos ahí la oportunidad a todas las personas que votaran de la que juntara por decir más likes de las que se propusieron y grabamos la canción que ganó o sea de cierto modo no se le pone a uno fácil darle gusto a todos pero pues hicimos la votación y la que ganó se grabó y pues de cierto modo trata uno de como decía usted como hacen ustedes para ganar público ándele de cierto modo así estar conectados con la gente estar conectados estar por ejemplo que les gustaría que se grabara así ideas que ellos proponen y uno les da por decir a votación se las cumple y ya ellos quedan contentos y pues de cierto modo están contentos y los siguen apoyando igual de repente no es fácil porque pues en sí no gana uno gran cosa pero de repente cuando podemos un detallito a las personas que lo apoyan que una gorra o a veces por ejemplo que nos contratan una quinceañera de perdido una playera o algo especial para la quinceañera o de un modo o de otro tratar de granjear a las personas para que no solo le den a uno el apoyo sino que también reciban que mi papá notar como las adón puro para acá y nada para allá exactamente ándele y así sucesivamente estar en comunicación con ellos nada de que ah pues ahora me toca ir para donde viven todas las personas y que allá me apoyan tratar de atenderlas se acercan con ustedes que una foto que un saludo o simplemente saludarlos o lo que sea no es uno famoso como que del modo que sea pero simplemente se siente bonito que lo apoyen o que digan ah yo fui a tal evento por usted ándele nos tocó hace poco un evento que era un evento grande y llegó un camarada al evento y pues compró la mesa VIP era mesa cara y todo el pedo y entonces tocó otro grupo y luego seguíamos nosotros y luego ya seguía el grupo famoso estábamos tocando nosotros y el camarada nos pedía canciones y todo y luego se arrimaba y nos daba trago de vino y contento el amigo bajamos de tocar se arrimó y dijo me regalan una foto dijo ya me voy dijo yo vine aquí por ustedes ustedes ya acabaron yo ya me voy o sea seguía el grupo grande todavía faltaba nosotros no éramos el grupo grande y ha habido nosotros personas así y se siente bonito porque se fue y dijo si quieren usar la mesa y tal dijo pues yo ya no la voy a ocupar y era una mesa VIP o sea le costó no me acuerdo me costaba como tres mil cuatro mil pesos se acabó y se fue y ya y ah nos dijo están contratados para el año nuevo o algo así no me acuerdo qué fecha era pero se siente bonito porque son personas que van por usted exactamente y que no nomás así por la orillita pues el mérito que hizo de una mesa VIP y nomás para ustedes pues si igual hemos ido a tocar así y se acercan personas hemos ido por ejemplo en Topia la gente nos sigue hay varias gente que nos sigue en Topia fuimos al baile de feria el año pasado y fueron personas desde que llegamos en la tarde fueron a saludarnos a tomarse fotos y en la noche fueron al baile y estuvieron conviviendo con nosotros y eso es bonito que llega uno a un lado y la gente lo apoya llega usted a un lado y se porta y después vuelve y la gente ni se le arrima otra vez ya no saben no saben traer hay un lugar donde nos contratan hasta dos tres veces por año y una vez en una ocasión nos tocó que por allí escuchamos que decía la gente de allí mismo del rancho otra vez esto porque no saben de otros pero pues en sí en parte afecta porque uno entiende de que va y va pero en sí mientras no se enfade el cliente el que lo está contratando es el que está contento a mí si me lleva él diez veces por año yo diez veces voy mientras él esté contento y si otra vez esto bueno pues en ese caso cuando haga usted su fiesta contrate al que a usted le guste y llévelo pero pues allí como el que está pagando es el que manda si él nos dice que vengan ahora porque nos ha tocado ir por decir hoy y al mes otra vez y la cliente pero eso es bonito porque el que volvemos al tema el que lo está contratando es el güey y luego y cada vez que va a usted o sea lo atienden de lo mejor y ellos se emocionan en el evento lo disfrutan tal vez porque ya conoce nuestro repertorio igual uno ya sabe lo que les gusta trata de de darles el de complacerlo lo mejor que se puede y ellos contentos y nos hablan y otra vez y otra vez vamos y eso yo siento que es mejor eso a que no pues lo lleven una vez y no vuelva eso es lo que se puede sentir que a lo mejor no dimos el ancho o a lo mejor así en cierto modo yo digo bueno pues a lo mejor ya aburrimos a otras personas allí verdad pero no hemos aburrido a los que nos pagan a los que nos contratan y nosotros andamos trabajando no andamos quedando bien o haciéndoles el favor exactamente entonces como andamos trabajando mientras tengamos contentos el que nos está pagando realmente no digo que la demás gente no me interesa no claro que me interesa porque porque pues a uno lo hace el público pero pues nunca le voy a dar gusto yo a toda la gente nunca va a pasar nunca entonces siempre voy a ir a un lugar si hay 100 personas a lo mejor le voy a dar gusto a 20 y a 80 no o al revés no se sabe depende del lugar donde vaya pero de ahí ya lo que a mí me salga de trabajo de lo que les guste a mí es bueno y por eso yo valoro mucho cuando la gente se acerca a saludarme a una foto a lo que sea aunque no sea famoso ya que le piden a uno una foto lo que sea pues es bonito simplemente lo que lo saluden o que me comenten en redes sociales o lo que sea es muy bonito y yo le agradezco muy bien mucho ahí a toda la gente y un saludo por ahí a todas las personas que se han unido por ahí no pues no sé realmente ni cuántos son pero todos los que están por ahí que han hecho páginas y grupos de club de fans de la nueva encomienda y a los que los han formado y a los que se han unido pues saludotes y nuestros agradecimientos en especial quiero mandar un saludo yo a la nueva encomienda fans que es por allí que nos ayudó a compartir la foto que tomamos por allí que bonito se me hizo yo me puse allí de entremetido y se me hizo muy bonito entonces creo que me den un mérito y un saludo señores incluso ahorita cuando puse yo por allí un estadito que íbamos a estar haciendo el podcast de volada me mandaron un mensaje de ahí de la página esa de que que emoción y es bonito porque sabe uno que van a estar pendientes y por decir el día que salga esto material lo van a compartir y entonces si así como como esas personas de ahí de los clubes de fans le ayudan por ejemplo lo comparto yo lo comparte usted lo comparto mis compañeros mis seguidores los suyos pues poco a poco va a ir llegando a más y más y es la idea de esto se trata por ejemplo cuando hace unos duetos con otros grupos ¿por qué? porque los seguidores del otro grupo me van a conocer a mí a lo mejor a uno no les va a gustar a lo mejor a otro sí pero ahí ya ya me van a conocer pero se mezclan ya comunidades por decir y es lo que hablamos esa vez cuando hicimos el dueto que hicimos por decir con Manny por ejemplo él está en esta área nosotros estamos en aquella mis seguidores de allá van a conocerlo a él a lo mejor a uno les va a gustar igual yo aquí los seguidores que lo siguen a él de esta área lo van a conocer ay estos quienes son hasta de metiche se mete uno órale tocan bien órale no me gustan pero bueno ya lo conocieron y es la idea de apoyarse uno entre unos y otros a salir adelante a ir dando a conocer más y más su trabajo sí señor pues el tema de todo como 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 dice usted mezclar comunidades o como se puede decir oiga mezclar sí pues más bien dar mezclar público y dar a conocer los gustos porque hay muchos grupos que son muy delicados con su público no por ejemplo acá son mis seguidores y no pues como voy a darte a conocer a ti pues me voy a tumbar el jale pero yo creo que eso más que ayudarle lo limita a uno ¿no cree? sí ¿por qué? porque se está negando usted a dar a conocer yo me estoy negando a usted a darle a conocer que mi público lo conozca pero a la vez usted está cerrando a que mi público lo conozca a usted y usted me está negando que su público me conozca a mí entonces ¿se limita a uno solo? solo se quita jale a lo mejor es que muchas veces no es tanto también tiene mucho que ver de uno que le den jale o no porque por ejemplo usted puede ser muy muy buen músico o lo que sea pero se porta mal con los clientes les llega tarde o lo que sea y pues eso también lo va quemando a uno no es cosa de que no pues yo los contraté y me llegaron tarde y luego ya le platica al otro y al otro no pues son los que llegan tarde y ya se va o que se me pusieron pedos en el evento o lo que sea yo no digo que nosotros no tomamos si tomamos hay que saber dónde sí señor ¿por qué? porque tenemos clientes como le digo y uno nos contratan cada rato que ellos mismos les dan allí es el ley de que usted va y va a trabajar pero a la vez va a disfrutar y en cierto modo y en cierto modo es parte de lo que les ha gustado en cierto modo es parte de lo que les ha gustado ¿por qué? porque uno está en el mismo ambiente que ellos pero igual nos ha tocado ir a lugares donde pues no sabieron ni qué rollo y trata de hacerlo lo más formal posible entonces como le digo hay clientes de todo sí pues se tiene como lo comentaba usted se tiene que ir acomodando en torno a donde va a la zona pues los estilos de música y el show que da porque pues también me imagino que es un show el que tiene que dar sí lo que haga y pues como todo por ejemplo va a la sierra noto por ejemplo que somos de la sierra y le gusta o no ese rollo va a una fiesta en la sierra y ves que no tiran ni un balazo o algo se siente y uno está raro pues parece que no ando en la sierra ¿verdad? ¿será? pues uno está impuesto así y sí pero pues uno entiende también no porque sea sierra en todos lados va a ser igual ¿verdad? pero pues sí dice no caray está raro porque sí hay ranchitos donde las mismas personas no limitan eso sí de hecho ahorita tenemos un contrato ¿verdad? donde vamos a trabajar y nos dijeron oiga por favor no quiero corridos y uno bueno pues está raro ¿verdad? porque pues me gustó en internet y pues es lo que yo toco más que nada pero pues bueno pues trata uno de lo menos que se pueda pero pues no puedo ahí sí garantizar el trabajo porque pueden sí a lo mejor hay gente que se va a acercar y le va a pedir un corrido sí en la madre ¿en qué está? no sé ah en el tema de de los diferentes públicos ¿no? sí hay que saber y hay que también saber cómo sobrellevar porque por ejemplo yo no soy muy ¿cómo le diré? como dicen soy de pocas pulgas ¿verdad? pero tiene una vez que aguantarse aguantar borrachitos y todo me ha tocado me ha tocado varias cosas así de que una vez nos tocó mire que estábamos en un evento y luego llega un vato y dice ¿sabes qué? quiero puros corridos si no los voy a matar y luego llega otro y dice no quiero ni un corrido quiero puras cumbias si no los voy a matar pues entonces ¿qué chingos hacemos? ya nos tocamos nos paramos y luego ya se rimaron ¿qué pasó? y ya le dijimos nomás que estaba un policía ahí le dijimos pues que pulano dijo que si tocamos correr nos matas y tocamos cumbias nos matas aquel no dijo no le hagan caso a ninguno a ninguno de los dos a puro pincho borrachito pues si pero usted va a un lugar donde no conoce y cualquiera está peligroso y por decir para esos lados de la sierra volvemos al tema está peligroso cualquiera lo quiere lo quiere esto lo que hace uno ya pues últimamente ya es diferente ya va a agarrar uno el rollo pero antes si nos pasaba y mayormente en ese tiempo que tocábamos ahorita de la guerra y eso no sabía usted que rollo entonces pues estaba más canijo pero ya ahorita pues si que esto pues ya es diferente pero antes si cualquiera y tiene uno que saber como sobrellevarlos oiga es que mire pues no lo sabemos no pues que a mi me la toca pero y como le hago pues no me la sé a veces pues imposible de aprenderse uno todas las canciones es difícil oiga simplemente aunque no sea uno músico lo que sea pero todo el tiempo dice un sobre y un borracho pues es que mucha gente dice no es que la música no es ni trabajo pero es un pedo saber tolerar gente de todo tipo de todo hasta simplemente igual mire le voy a decir un tema que muchos hasta se van a reír o van a decir que todos los músicos nos tienen que fama de enamorados y que la madre pero déjenme le digo como está ese rollo yo pienso que el que quiere ser canijo sea lo que sea es no ocupa ser músico y si le voy a decir mire tiene uno muchas oportunidades de que conoce muchos lugares a veces conoce muchas mujeres y a veces que si llegan mujeres lanzadillas o lo que sea pero ya nos ha pasado mire una vez nos tocó tocar en un evento y cuando llegamos andaba una muchacha allí y le tiraba mucho rollo en ese tiempo un muchacho que cantaba con nosotros y andábamos y pues pero pues que no sabe uno que pedo mire faltaba media hora para terminar el evento por esa misma muchacha se mataron dos allí en el baile entonces pues le decíamos nosotros mire ya ve usted ya ha podido también estar ahí pues era la misma morra entonces de ahí para acá o sea son experiencias de que va uno a un lugar donde ni conoce ni que y no puede andar uno como las mujeres a veces que son músicos no se puede porque pues no sabe uno que llega uno y que la novia de Julano y que ahorita Julano le dice que ya andaba con aquel y ya llega el otro allá no sabe uno entonces uno pues más que nada se limita a su trabajo claro a veces se acercan que una foto que así bueno es muy diferente pero oye ahí decide uno decide pero yo pienso que como luego dicen el que quiere ser sea lo que sea es sea músico no nosotros nos tocó un compañero que nunca tuvo una novia en lo que anduvo con nosotros duró como seis años y nunca tuvo una al final y con ella se casó y y se salió del grupo y ya está entonces se los quitó en cierto modo pues eso fue su decisión pero del modo que sea a ver como le digo o sea por ejemplo él también fue músico y y no nunca nunca tuvo novia no anduvo así y y conozco personas que no son músicos y son bien canistas eso no es un mito eso depende de la persona no de la profesión pero lo que sí quiero yo aclarar es que pues sí tiene a veces la oportunidad de que hay muchas muchachas pero no se puede a veces mucho por la cuestión de que va usted a un lugar por ejemplo ahora que andábamos allá en Culiacán que hay muchas muchachas allí imagínese andar queriendo noviar con todas pues no sabe uno ni qué chido se compromete uno Dios guarde y que acá uno con los dos amigos nosotros ahí agarramos mucho cuidado también así en cierto modo con eso porque pues allí todos vimos a la muchacha en la tarde que andaba allí con la comida todavía ni tocaban así allí con este hombre y acá y allá y en el baile todavía andaba bailando incluso con uno de los muertos y volteaba y hacia ojitos para arriba del escenario y que acá y que allá y de repente que empieza la pinche balacera y estábamos tocando y empieza la balacera y todavía no sé siganle tocando sigan tocando más nos daba mucha cura por la cuestión de que cuando al equipo de sonido se le olvidó la escalera del escenario y como bajaba tuvimos que improvisar una para subir no para bajar ya nos valía madre brincamos y en cierto modo pues muchos dicen ah porque ¿qué no son de la sierra? pues sí pero pues no porque soy de la sierra no me vamos los balacos mayormente pues no tienen nada que ver pues ni modo de quedarse ahí a ver qué no 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 pues es que hay que uno va a su jale ahora uno está en su jale acá no sabe ni lo que está pasando ya de repente empiezan a irse chingados pues no sabe ni para dónde van y luego nunca falta un descuido siempre puedes aumentarnos ahorita el respeto a las armas nunca falta uno por ahí ¿qué le pasó a este señor Mene que por aquí con tal centímetros alguien le pasó un chingazo sí es que está canijo y mayormente uno como músico pues siempre es blanco siempre está enfrente allá y no sabe qué está pasando abajo uno está entreteniendo a la gente allá pero pues no sabe la gente cómo anda allá entonces de repente empieza a ver entonces lo que uno primero que hace es tratar de protegerse uno porque pues acabó no tan feas esas experiencias por ahí tengo yo una experiencia cosa que no me preguntó usted va pero una vez a unos señores muchachos no sé si los conoció el grupo se llamaba la nueva empresa sí cómo no por ahí hubo una fiesta en Campanilla y por ahí también les tocó lo mismo se hizo un finche feo le perdían una media hora así duro oiga por todos lados se escuchaban los chingados y pues pobres amigos también por ahí corrían entre los salones con nosotros pero pues luego ahí ya no depende de ellos sino que pues todo el cochinero que se hace es que es como todo el ser músico implica riesgos en esos aspectos de que anda usted en muchos lugares y no sabe qué rollo y no porque vayan a pelear con usted igual si de repente se le acerca un botón y toca una canción o lo que sea y si lo quieren asustar o lo asustan o como sea pero a veces se pelean entre ellos y pues uno está allá y pues mayormente si no conoce el lugar qué hace que anda ahí batallando o también implica mucho que siempre normalmente va de noche a veces va desvelado que trabajó desde un día antes y ya otra vez un accidente o algo no se sabe entonces mucho riesgo y entonces mucha gente todo eso no lo toma en cuenta a la hora del precio de que usted va y trabaja sus cinco horas y pues a veces va todo desvelado por haber ido a trabajar esas cinco horas y por el camino por ahí se accidenta o algo con lo que ganó no va a alcanzar a curarse o cubrir los daños de un muerto o algo entonces mucha gente eso no lo piensan de que ellos les vale y entre más barato les cobre mejor pues sí pero pues yo pienso que todos tenemos un trabajo unos de músico y todos valoramos nuestro trabajo ya si uno es de que no pues yo pago lo que yo gano lo que me paguen pues bueno ya depende como quiera cada quien pero pues uno se trata de valorar su trabajo poco a poco y donde quiera tiene que hacer eso oiga pues ni voy a andar uno regalando por ahí lo poco mucho que hace porque pues volvemos al tema de que todo cuesta y todo es trabajo o si todos tuviéramos gran cosa para regalar pues a mí no me costaría si no tuviera necesidad y no andaba tampoco y no crean muchas veces si como no se echa unas canciones por gusto con amigos con conocidos incluso con clientes que lo contratan a uno seguido y que lo tratan bien y eso de repente que cumple años fulano tu mañanita hace un rato o de repente que le tocan andar por ahí o que el cliente anda por ahí donde está uno un rato de música convivir un rato como sea nada me cuesta regalarle a mí un rato de lo que él a mí ya me ha pagado muchas veces o algo y eso ya le nace le nace a uno también claro que sí es lo el mismo tema que comentaba con los corridos de que los cobra pero hay veces que también le nace usted tener un detalle con una persona sí porque muchas veces se trata de recordar una persona que falleció que a veces usted la conoció o que o que le da que no lo diga conocido le da nostalgia ver la historia o algo como pasaron las cosas o conoce la familia o lo que sea y ya trata uno de ajustarse a la persona ándale igual pues a veces que eso de a mí la neta la neta en los corridos de que dicen puras mentiras la neta no me cuadran y mucha gente acostumbra meterle mentiras para que se oiga más acá pero pues a veces conoce a una persona y sabe que de lo que dice nosotros la neta gracias a Dios de los que de los que hemos hecho no hay uno que diga uno que le ha exagerado que así hay uno que otro que diga que tengo esto y esto pero realmente la persona nosotros pues las conocemos y sabemos que si lo mencionamos ahí porque ya lo hemos visto ya que si la debe o que si se la traía prestada bueno no me pedo pero cuando yo lo vi la traía pero normalmente pues no nosotros tratamos de ponerlo mal lo que es porque pues casi muchos corridos de los que por ahí le tocan escuchar ahora pues son mentiras o son puras pendejas de que no que yo tengo dinero tengo un fumo motometro puras impladas ándale sí sí ándale y todos no pues nosotros casi no no nos ha tocado componer al estilo ese tipo de corridos sí me ha tocado que me mandan corridos y ya tienen con otro grupo y que toquenme ese corrido a veces si lo contratan a uno para su evento lo ensayo para tocarlo ese evento y luego otra cosa hay veces que lo contratan una vez y luego oiga toqueme mi corrido que me grabó tal grupo bueno lo ensaya y lo toca esa vez y luego ya pues lo topo para en otra fiesta oiga toqueme el corrido lo ensayé como de compromiso para tocarlo esa vez pero pues no es de mi repertorio no me lo sé y se molestan a personas pero pues que pues en ese caso mándeme hacer un corrido que yo se lo haga yo se lo grabo y todo y tal vez en muchos de mis eventos lo voy a manejar porque ya va a ser mío va a ser de mi repertorio ya va dentro de lo suyo exactamente pero así como nos ha tocado muchas veces de que de que oiga pues voy a tener un evento para que me toque el corrido si le damos una ensayada para darle el gusto al cliente le tocamos ese día pero ya seguirlo tocando a nuestro repertorio y eso pues ya como que no es no es cosa de uno ni a veces simplemente pues también como de que no es como muy muy derecho muy como le puedo decir a veces si le gusta hasta el corrido y lo puede seguir tocando o lo que sea pero ya no es como un compromiso más bien como pues ya por gusto por cumplir eso sí señor y por ahí por ejemplo por este consejo que le pueda dar a usted que ya podemos que está en una posición este para gente que va empezando gente que está empezando también en la composición gente que no sabe cómo cobrar su trabajo y pues como le dijera un adelanto a la gente que está queriendo también empezar no pues nosotros más que nada pues estamos no puedo decir que estamos a un nivel alto pero pues si de algo le sirve lo que uno ha hecho o algo pues mi mejor consejo es de que nunca pierdan los pies de la tierra siempre lo que es y que aprendan a valorarse el trabajo claro todos empezamos desde abajo y todo pues vamos abajo pero me refiero a la cuestión de que empezamos en cierto modo a veces hasta regalando el trabajo para darnos a conocer pero no quedarnos allí o sea porque muchas veces uno mal impone a la misma gente empieza cobrando no pues le voy a ir a tocar deme hay leve para que me conozca ya pues a veces ni le gusta simplemente porque le cobra barato pues vengas otra vez y otra vez pues no pues sabe que ya conoció mi trabajo ya ahora le cuesta tanto y así igual a los que están empezando a componer pues mi opinión es traten de componer lo que lo que es igual si le quieren meter mentiras pues cobren más porque contar mentiras no es de Dios entonces pues le perdió cobrir no más sí porque pues es que uno sabe a veces igualmente cuando empiezas a componer corridos y eso pues normalmente son personas que conoce entonces pues ya cuando son personas que ni conoce uno pues ahí sí pues le voy a poner lo que me pida igual nos ha tocado personas que dicen sabe que quiero un corrido pero yo no quiero practicarles nada pónganle de lo que me conocen o así y ahí pues usted se la tiene que rifar pero ahí tiene que un poco más difícil porque pues va meramente ese que agua a qué tal que si le gusta qué tal que no si lleva el riesgo usted de que a lo mejor le va a gustar a lo mejor no le va a gustar pero pues también lleva la ventaja de que le está dando la opción de hacerlo a su gusto a su manera y claro más que nada usted tiene que tratar de enfocarse y ponerle cosas que sean reales porque si usted por quedar bien le pone mentiriaje y ya cuando lo oiga le va a decir oiga pero pues usted de dónde me conoce tal cosa y le dije cosas que usted me conoce o así o hasta no sé si pasa pero qué tal que hasta lo puede defender exactamente no si ha pasado si puede pasar eso a mí no me ha pasado a Dios no nos ha pasado que se nos moleste un cliente igual nosotros cuando hacemos un corrido lo hacemos se lo mostramos y le decimos díganos si hay algo que guste que le cambie o que no le guste antes de sacarlo antes de todo porque pues igual hay veces que mencione uno una cosa que a veces no iba o simplemente él quiere que se mencione algo que usted no mencionó o pueda comprometerlo a lo mejor exactamente mejor es preguntar y y pues para los que van empezando pues que no hagan caso de eso de que que la música no es un trabajo claro que es un trabajo según la responsabilidad que le ponga cada quien porque pues yo pienso que si usted quiere triunfar en un trabajo en el que sea tiene que meterle ganas yo en lo personal pues yo ya tengo años dedicándome a la música y gracias a Dios no me quejo miren pues no porque diga que esto que lo otro pero tengo amigos junto conmigo que ya no estuvieron en la escuela o así e incluso porque yo dejé la escuela por la música y no les doy el consejo que lo hagan simplemente digo mi experiencia que me ha tocado con amigos que sacaron por decir su carrera en tal cosa y hasta la fecha ahorita pues no no han encontrado el trabajo de acuerdo a su carrera y andan trabajando en alguna otra cosa entonces yo en cierto modo yo no me arrepiento de haber dejado la escuela por la música pero porque me he enfocado seriamente en mi trabajo tal vez si lo usara nomás de diversión o algo nomás para andar de fiesta nomás para andar de fiesta yo lo único que les digo que si quieren dedicarse a la música y que la música les dé o que se dediquen realmente a la música y lo hagan seriamente porque si lo hacen nomás cuando haya chance como diversión como que no pues ahora no quiero ensayar ahora no esto no les va a dar y entonces pues si no va a ser como un trabajo pero si se puede hacer un trabajo si lo hace realmente con seriedad como cualquier trabajo con seriedad y un profesionalismo y estar comprometido pues eso del profesionalismo pues no todos tenemos el mismo talento hay muchos que tienen mucho más talento que otros pero tratar de dar lo mejor de sí si te quieres dedicar a la música pues tratar de dar lo mejor de sí porque si vas a hacerlo nomás a la isam pues mejor no lo hagas o hazlo nomás como diversión cuando se pueda pero no los nombres como que no pues yo trabajo en eso pero si quieres hacerlo con seriedad hágalo con seriedad y le va a ir bien con eso del profesionalismo me refiero a como comentaba usted llegar temprano si usted ándale sí, sí ser responsable exactamente y de como los ensayos igual ¿por qué? porque pues necesita meterle no más de ratos ahora tengo ganas mañana no exactamente si usted queda con un cliente también cumplirlo y eso de que no, que es que muchos están más perros que otros sí, yo entiendo cada quien tiene su límite de talento sí, es que eso eso tiene que tener uno con contemplado digo que siempre va a haber alguien más arriba que uno pero no es tanto el más arriba sino que usted ofrece lo que usted trae entonces si yo tengo por decir no tengo el mismo talento que por decir a otros grupos para tocar el acordeón pero hay personas a las que les gusta lo que yo hago entonces es en lo que yo me tengo que enfocar si mi talento no da para tal cosa ya yo mi estilo y no estar tarde de imitar no porque eso no le va a funcionar primero que nada no, porque primero que nada pues toca igualito que fulano que están venerando el fulano y tu nombre dónde está exactamente entonces pues tratar de dar lo que pueda cada quien y no decir no, pues es que la neta yo no hago algo madre porque no puedo tocar igual que él no, no pues tú trata de sacar tu mismo rollo o aunque sea a veces tal vez toca uno pues que no quiera tocar similar a otro grupo pues no hay un estilo libre ya hay es que mucha pinche competencia en todo pues trata uno de tocar pues no no igual lleva a la mejor la misma tendencia de ciertos grupos pero no tiene que meterle algo suyo que la gente lo distinga y es lo que tiene que hacer ya si otros tienen más talento y le meten otro tipo otras cosas lo que sea está bien que ellos creen su estilo y cada quien hasta donde le alcance ese es mi consejo digo yo también no me lo pidieron y también lo que sí puedo decir es darlo lo suyo lo original en cuanto a las posibilidades porque pues de veras pues ahorita hay de todo sí exactamente pero hay muchísimos artistas que ahorita están muy posicionados y la neta no podemos decir que sean talentosos no es que es que lo que le digo la gente es lo que hace todo por ejemplo si yo toco yo toto totote supongamos pero si a la gente eso es lo que tiene que usted hacer dale gusto al público porque el público es el que en sí le paga entonces si yo toco feyotote y a la gente le gusta tengo que enfocarme yo a ir viendo es que a mí me gusta como toca fulano y toco pero es que a la gente le gusta como como se oye mejor así entonces pues yo mejor le doy gusto a la gente aunque a mí no me guste tanto supongamos y ya y con el tiempo pues ya le empieza a gustar a usted porque va quedando ese estilo sí señor no pues esos son los consejos unos que no me pidieron otros que yo pedí para ustedes señores y de antemano señor agradecerle el tiempo agradecerle los consejos y sobre todo pues la la platiquita no pues muchas gracias a usted y pues ahí estamos a la orden la nueva encomienda saludos para todos saludos para todos para la nueva encomienda fans que por ahí como estoy yo con ese resaltándolo ahí estamos gente sí esperen por ahí otro integrante de este señor grupo pendientazos plebe